Hola, espero que se me vea bien, no estoy muy convencida. Bueno, ¿qué tal es esto? Vale, bienvenidos al canal de Gaudium Vita. Y hoy os traigo un vídeo por el que mucha gente me ha estado preguntando. Que es sobre mi experiencia con la formación de yoga. Cómo escogerla, cómo saber si es el momento adecuado, qué tipos de formatos hay. Y así, bueno, os explicaré un poco mi experiencia y todo el proceso. Me he hecho aquí unos apuntes en mi diario de yoga para que no se me olvide nada. Vale, lo primero de todo es saber si estás listo para empezar el teacher training. Bueno, la verdad es que no existe el momento perfecto. Siempre va a haber una cosa o otra, nunca vas a encontrar el momento perfecto. Siempre pensarás que podías haber hecho más, que puedes mejorar un poco más en tu práctica de asana, que puedes mejorar un poco más en tu práctica de meditación, que a lo mejor no tienes bastante tiempo. Al final mi respuesta es, si tú sientes que es el momento y que ha llegado el momento, hazlo. No lo pospongas, porque nunca vas a encontrar el momento perfecto. Es casi como tener un hijo, ¿no? Esto. Bueno. En mi experiencia yo llevo haciendo yoga desde, en plan, regularmente desde que llegué a Londres, hace tres años y medio. Y casi que desde que llevaba un año aquí que quería hacer la formación de yoga. Pero como que al principio me pareció muy caro, después como que pensé que no era el momento. Y hasta que no, Ainania me motivó y me dijo, vamos a hacerlo. No me decidí. Y no puedo estar más contenta de haberlo hecho cuando lo he hecho. Bueno, ¿qué más? Una vez te has decidido y crees que ha llegado tu momento de hacer la formación, lo siguiente que tienes que decidir es el estilo en el cual quieres hacer tu formación. Porque si buscas en Google formación de yoga, pues te van a salir diez mil cosas. Entonces tienes que acortar un poco la búsqueda. Bueno, en mi caso yo siempre he practicado vinyasa. Así que, aunque he probado otros estilos, como estanga, rocket, dharma, etc. Decidí que quería hacer mi formación en vinyasa. Y eso la verdad es que acorta o reduce la lista de posibles formaciones. Así que lo primero que te recomiendo es que busques tu estilo en el cual te quieres formar y que sobre todo vaya en línea con lo que practicas. Si tú siempre practicas jata yoga, haz una formación de jata. Si siempre practicas ashtanga, pues quizá deberías plantearte hacer una formación de ashtanga. O a lo mejor en ese caso te gusta más vinyasa porque ashtanga es muy diferente de enseñarlo. Simplemente piensa qué es lo que conoces, qué es lo que te gusta, qué es lo que te llena y vea por ello. Bueno, ¿qué más? Lo siguiente es el formato. Esto tiene chicha. Cuando tú decides hacer tu formación y has decidido que la quieres hacer, que la quieres hacer en vinyasa o en lo que sea, entonces tienes que decidir cómo la quieres hacer. Puedes hacerlo intensivo, por ejemplo, te puedes coger ir un mes a la India, bueno, hay millones de sitios donde lo hacen, en Costa Rica, México, Sri Lanka, donde quieras, Bali, Grecia, bueno, la lista es infinita. Puede que para ti vaya bien coger irte un mes y dedicarte 100% al yoga y 100% a aprender, practicar. No es un retiro, no son unas vacaciones, es mucho trabajo, así que tenlo en cuenta también. Para mí, yo sabía que ese formato no iba a funcionar, porque era mi primera formación, hay muchas cosas que aprender y tampoco yo trabajo, no podía cogerme, bueno, sí podía cogerme un mes de vacaciones e irme, pero no era lo que yo quería hacer. Así que entonces empecé a mirar formaciones de fines de semana y la escuela donde lo hice ofrecían formaciones de un mes intensivas en Londres, que eso la descarté, tres meses, seis meses y un año. Yo al principio creí que quería hacerlo en tres meses. Fui a una sesión informativa y las dos personas que vinieron estaban haciendo la formación de un año, que era un fin de semana al mes, mientras que la de seis meses eran dos fines de semana al mes y la de tres meses casi cada fin de semana. Y entonces, escuchando su experiencia, como que me convencí de que quizás sería mejor para mí hacer la de seis meses. Y la verdad es que no puedo estar más contenta de haber elegido esa opción, porque yo lo que quería era hacer la de tres meses, y ahora lo pienso y me hubiera vuelto loca, estoy muy contenta de no haberlo hecho. De hecho, ahora pienso que si lo volviera a escoger, escogería la de un año, porque hay mucha materia que aprender, mucho que practicar en términos de asana y meditación y todo. O sea, tu práctica personal tiene que ser intensa. Y la verdad es que, aunque no esté bien decirlo, me ha agobiado un poco, porque trabajar 40 horas a la semana más 21 horas de formación el fin de semana dos veces al mes ha sido muy duro. Así que os recomiendo que cuando tengáis que escoger, os preguntéis realmente cuánto tiempo le podéis dedicar y cuál es vuestro objetivo. Es decir, tenéis que tener la formación para cierta fecha, entonces sí, pues miras en retrospectiva el tiempo que necesitas y lo calculas. O más bien te da igual. Entonces yo te recomendaría que lo hicieras, si puede ser, en un año o seis meses, porque creo que es una experiencia más enriquecedora y si yo pudiera volver atrás, lo haría así. Bueno, ya sabes más o menos el estilo, en cuánto tiempo lo quieres hacer, pues tienes que escoger un profesor o una escuela. Y a veces esto no es tan fácil como decir, me encanta este profesor, voy a hacer una formación con este profesor. A veces ese profesor no ofrece formaciones, o quizás no te van bien los horarios, o etc. Quizás es mucho más caro que otro. En mi caso, tengo muchos profesores que me gustan, pero no me planteé en ningún momento hacer una formación con ellos, no sé por qué, tampoco sabía que ellos ofrecían formaciones, y de hecho no lo sé ahora si las ofrecen. Y bueno, entonces yo me guié por Google, formaciones en Londres, fin de semana, viñasa, y me salieron unas cuantas, y la que más me convenció fue yo a London, que es donde he hecho mi formación. Estoy contenta y me ha gustado, y si volviera a elegir, seguramente la volvería a escoger. Pero, si tengo que hacer otra formación en el futuro, que seguramente será así, la haré con un profesor que conozca, con un profesor que me inspire, con un profesor que admire. No quiero decir con esto que no me haya gustado el profesor de Jova Londres, Jova Londres, Jova London, pero creo que si hubiera sido con un profesor al que yo admiro, le hubiera sacado mucho más partido. Bueno, pues hasta aquí llegan mis tips. En general, un resumen. ¿Estás preparado? Eso te lo dice el corazón. ¿Qué estilo? El que practiques. ¿Formato? Esto dependerá de tu trabajo, y de para cuándo necesites tener el teacher training acabado. Y por último, profesor, yo te recomiendo uno que conozcas. En general, estoy muy contenta con mi formación, muy contenta de haber decidido hacerla, y de haberlo sacado adelante, aunque también era una época muy estresante en el trabajo para mí. Para el futuro, pues lo que tendré en cuenta será hacer mi próxima formación con un profesor que conozca, y seguramente, si volviera a hacer otro training, lo haría 100% intensivo. ¿Por qué? A ver, yo creo que para las 200 horas es mejor hacerlas durante un año, como os he explicado antes, porque es la primera vez que empiezas a hacer una formación, hay muchas cosas que no sabes, es mucha materia para hacerla en un mes, yo creo. Ahora, para las 300 horas, o para algún teacher training que haga así de algún estilo en concreto, yo creo que probaré intensivo, porque, como os he dicho, combinarlo con el trabajo me ha costado mucho, entonces yo creo que si lo hago intensivo, dedicándome 100% a esa formación, le voy a sacar más partido, en mi caso en concreto. Así que bueno, eso es todo lo que os tenía que explicar, y lo más importante de todo, es que escojas, la formación que escojas, te va a cambiar, y... y vas a ver las cosas de una manera diferente, sobre todo, te va a enseñar los valores del yoga, aparte de la práctica de asana, que al final, pues, es importante, pero no es lo más importante. Vas a conocer a gente que la llevará siempre aquí, y... te lo vas a pasar muy bien, y lo vas a disfrutar. Así que... al final, no le des muchas vueltas, haz lo que te diga el corazón, y seguro que acertarás. Espero que este vídeo os haya gustado, y si es así, suscribiros al canal, darle al like, y nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme comentarios sobre vuestra experiencia, en la formación de yoga, si queréis hacerla, si tenéis más preguntas, yo espero haber resuelto algunas dudas, y nada, espero que os guste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!